de verano, formulada por don Rafael González Tobar, doña Isabel Casalduero-Jodar y don Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Ludeña López. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Por favor, espera un momentito, por favor. Vamos a ver si podemos poner esto, porque no sé por qué no podemos. Ahora lo veo. Por favor, ya pueden comenzar. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señoras consejeras. En primer lugar, y antes de pasar a proceder al debate de la moción, quiero agradecer a las entidades sociales que trabajan durante todo el año, a veces con escasos recursos, para intentar palear las necesidades nutritivas, educativas y sociales de los niños y niñas que más lo necesitan, que es de lo que trata la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista hoy. Durante el curso escolar son los comedores escolares los que permiten que muchos niños y niñas tengan cubierta una alimentación estructurada, cosa que no podrían permitirse en sus propios hogares, debido a la situación económica en la que se encuentran muchas familias. El problema surge cuando termina el curso escolar y durante más de dos meses los comedores permanecen cerrados y las familias se quedan sin este servicio. Los comedores abiertos en verano responden a una necesidad como medida de emergencia. El hecho de que estos comedores no ofrezcan sus servicios en el periodo estival dejan muchas familias sin recursos, sin la alimentación adecuada para que sus hijos e hijas reciban en los centros educativos. Los comedores escolares estaban aportando a muchos menores la única comida adecuada diariamente. Caritas Europa apuntaba a España como el segundo país de la Unión Europea con un mayor índice de pobreza infantil, solo por detrás de Rumanía. Según el informe Infancia, pobreza y crisis económica de la Caixa, uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada diez es pobre severo. Se trata de un problema social, un drama que afecta a casi el 32% de los menores de 16 años en nuestro país. El 29,9% de los menores de 18 años de nuestro país están en riesgo de exclusión social y su situación preocupa, sobre todo ahora que ha terminado el curso escolar y se cierra el servicio de comedor. Las ONGs cifran en 500.000 los niños y niñas que este verano están teniendo problemas de alimentación al cerrar los centros escolares. Esta es la triste realidad de las cifras, triste realidad que se agrava en nuestra región. La situación actual de precariedad económica que se vive en muchas zonas de la región está afectando muy directamente a la población infantil. Los índices de pobreza infantil en la región de Murcia están por encima de la media nacional. Sí, lo han oído bien, por encima de la media nacional. Según el informe sobre la infancia en España 2014 elaborado por UNICEF, la tasa de pobreza infantil en la región de Murcia se sitúa en el 37,7%, por lo que se hace necesario tomar medidas urgentes y establecer prioridades. Este Gobierno autonómico no tuvo en cuenta lo manifestado por la Defensora del Pueblo el verano pasado, cuya petición se basó principalmente en no cerrar los comedores escolares en verano al considerar que servicios como este vienen a garantizar una adecuada alimentación infantil, que debe ser prioridad para todos los poderes públicos. La Defensora del Pueblo pidió que los comedores escolares atiendan en verano a los menores vulnerables y mostró su preocupación por el hecho de que su cierre, una vez terminado del curso, agravaran la situación de precariedad y pobreza de estos niños. Con este objetivo dirigí una recomendación a las consejerías de presidencia de las comunidades autónomas. Parece que a esta comunidad no llegó tal recomendación, porque un año después de la misma seguimos aquí tristemente debatiendo esta moción. Entre las respuestas para afrontar este problema, otras comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura sí han abogado por abrir comedores festivales. Y como aquí se hacen muchas referencias a la comunidad vecina, a la comunidad andaluza, decirles que su Gobierno socialista puso en marcha ya en el año 2013 escuelas de verano con servicios de comedor que se organizan en instalaciones públicas embarradas, con mayor riesgo de exclusión social y con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Además, para aquellos pueblos a los que no puede llegar, para las familias que no tienen una escuela a las que acudir, la Junta ofrece sus ayudas económicas familiares y que han servido para prestar atención a 22.252 hogares y 45.259 niños y niñas desde el año 2013. Decía el presidente de la red europea de lucha contra la pobreza y exclusión social que no podemos pedir paciencia a quien no puede esperar. Y eso ha hecho el Gobierno del PP, señorías, con más la paciencia de la sociedad murciana al ver que miles de familias que viven en una situación dramática no pueden dar una alimentación adecuada a sus hijos e hijas. La alimentación de estos niños y niñas es una de las actuaciones preferentes que ya no pueden esperar más. Debemos sentar las bases para que el próximo verano podamos estar contando una historia diferente. Les sugiero que desde aquí tomen ejemplo los trabajos que desde los gobiernos municipales socialistas, tan solo quince días después de ganar las elecciones, están desarrollando. Porque es muy importante hacerlo, pero también hacerlo bien como lo están haciendo ellos. La apertura de los comedores escolares en vacaciones debe darse siempre en el marco de actividades educativas y de ocio. Debemos evitar una imagen de comedor social infantil que pueda estigmatizar a los usuarios. Por eso, los gobiernos municipales socialistas han puesto en marcha estos servicios, enmarcados dentro de actividades educativas y de ocio, como escuelas de verano, dando apertura a todos los niños y niñas del municipio, ofreciendo así –qué es lo que pretendemos–, un servicio integrador y completo. En contraposición, el Gobierno regional lo que ha hecho ha sido echar balones fuera. Resulta triste y más después de escuchar el discurso de investidura del presidente regional, que no esté abordando algo tan vital para una comunidad como es la alimentación de los niños y niñas que más lo necesitan. Sobre todo, sobre todo, cuando esta comunidad gasta más de cuatro millones de euros en colegios que se grecan por sesos. No es de recibo que en la prensa aparezca el listado de comunidades que, tras las elecciones de mayo y con la celeridad oportuna, han articulado los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de los comedores escolares y la región de Murcia aparezca siempre al final, con una mención solitaria en la que se hace referencia a la comunidad, pondrá las instalaciones a disposición de los ayuntamientos o de las organizaciones sociales que quieran hacerse cargo de su corte. No es de recibo. Desde el Partido Socialista, desde el año 2013, se han presentado en esta Cámara mociones encaminadas a abrir los comedores escolares en verano. Fue la anterior diputada socialista, la actual alcaldesa de Águilas, que, por cierto, ha puesto en marcha con la celeridad oportuna y urgente este servicio de comedores en su municipio, sin el apoyo, por supuesto, del Gobierno regional del Partido Popular. En el 2013, que presentó en esta Cámara la primera iniciativa, la primera moción por parte del Partido Socialista, como decía, instando al Gobierno a que pusiera en marcha los comedores escolares en verano. Comunicando el Gobierno, entonces, su oposición a la admisión a trámite de la iniciativa, ya que suponía un aumento de gasto. Tenemos lo mismo en junio del 2014. Fue el Grupo Parlamentario Socialista el que presentó una moción instando al Gobierno a que volviera a abrir los comedores escolares en verano. Y tuvimos la misma suerte. El Gobierno Regional mostró su oposición a admitir a trámite, es decir, ni siquiera se dematió en esta Cámara, ya que suponía un aumento de gasto. El Grupo Parlamentario Socialista es consciente de lo que hoy acontece en la calle. Fuera, los ciudadanos y ciudadanas reclaman soluciones. Y eso es lo que traemos aquí, soluciones. Les voy a decir para terminar que la credibilidad y la confianza de un Gobierno se manifiesta en la fortaleza para salvar a las personas. La apuesta de un Gobierno fuerte debe ser salvaguardar los pilares del bienestar, garantizando prestaciones que permitan ayudar a las familias y garantizando una atención especial a los niños y niñas. Debemos hoy desde aquí sentar las bases para que el próximo verano podamos estar contando una historia diferente. Desde esta tribuna llamo al apoyo del plenario en este tema de relevante trascendencia, ya que creo –y así lo piensa mi Grupo Parlamentario– que debe salir con el consenso unánime. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Logueña. Turno para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Molina López. Señora presidenta, señorías, dado que el pasado martes, como una cuestión de orden y previa a la intervención que el pasado martes, en la última sesión plenaria, fue aprobada la moción de la creación de la red regional de ayuntamientos y ONG para canalizar las ayudas a las familias que sufren situaciones de pobreza y exclusión social, se retira de la enmienda presentada por el Grupo Popular el punto número tres. La enmienda que ha presentado el Grupo Popular amplía lo que se pide en la moción del PSOE. Y la amplía porque, no estando en contra de los comedores escolares, en periodo vacacional sí pensamos que hay que hacer una serie de matizaciones. Esta petición, los comedores escolares, tal y como se están planteando por parte del Partido Socialista y de los otros grupos, son más comedores sociales. Por lo tanto, es una competencia de los servicios sociales. Concejalías que están asumiendo todo lo que tenían y que, además, tienen como fecha tope, hasta el 31 de diciembre de este año, por la disposición transitoria segunda de la Ley 27 del 2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Porque se entiende que la transitoria faculta a los servicios sociales a seguir haciendo lo mismo, lo que hasta ahora hacía. Otra cosa será a partir del 1 de enero de 2016, en la que los ayuntamientos solo podrán evaluar e informar de situaciones de necesidad social. Evidentemente, eso no son competencias ejecutivas. Y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social. Y, por supuesto, todo aquello que se le delegue por parte de la comunidad autónoma, pero con el traspaso de la dotación financiera suficiente para asumir el coste de esos servicios. Con eso sí se podrían habilitar comedores sociales en verano, de la forma tal y como se viene planteando. Porque esos comedores sociales conllevan por parte de los ayuntamientos primero pedir autorización a la comunidad autónoma, a la Consejería de Educación, y luego conllevan una planificación. ¿Quién licita los servicios de comedor los ayuntamientos? Porque hay ideas, por ahí, que se han oído por determinados sectores, bueno, de que los lleven los vecinos, de que los lleven voluntarios. No se pueden llevar así unos comedores escolares. Hay que licitarlos. Y, si no los delegan, habrían que solicitarlos, como digo. El tema de la apertura de los comedores escolares en verano en ese asunto a todos los partidos nos une el mismo objetivo, garantizar una alimentación adecuada a los niños más vulnerables cuando finaliza el curso escolar. Pero esos niños que asisten al comedor escolar, bueno, pues no son ellos exclusivamente los que necesitan apoyo. Esos niños que asisten a un comedor escolar proceden muchas veces de familias que tienen serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Tienen hermanos mayores que a lo mejor están en los institutos, no están en los colegios. Pueden tener personas ascendientes y personas con discapacidad en su entorno familiar, en el núcleo familiar. Entonces, solo vamos a atender a los niños dentro de la necesidad que tienen. Pensamos que nosotros entendemos que hay otra manera de llevar a cabo ese propósito de atender no solo a los niños, sino a la familia. Nosotros no queremos exclusivamente convertir los comedores escolares en comedores sociales durante el verano. Y apostamos, como dicen, por ejemplo, Cáritas y Cruz Roja, organizaciones de amplia trayectoria y conocimiento de las situaciones de necesidad y vulnerabilidad por reforzar el apoyo a los servicios que ya están en funcionamiento y donde se presta atención a las familias más necesitadas. Creemos que así vamos más allá. La atención debe de llegar a las familias y ello supone atender a los niños de todas las edades, porque, como decíamos antes, los hermanos mayores hay niños en los distintos ayuntamientos donde hay colegios con comedor escolar, pero hay niños que asisten a colegios donde no existe comedor escolar y las necesidades siguen existiendo en su familia. Nuestro interés es llegar a las familias fundamentalmente a través de los ayuntamientos, incrementando los recursos que se ponen a su disposición para garantizar una alimentación adecuada a los niños y a todos los miembros de la familia. Ese es el modelo que nos parece más adecuado, es el modelo que también parece el más adecuado para muchas organizaciones y entidades de lo social y, por eso, entendemos que los comedores escolares, su transformación en comedores sociales exclusivamente en la época vacacional sigue teniendo una serie de problemas. Hay otras vías muy útiles y eficientes para llegar a los recursos a quienes más lo necesitan. Desde los servicios sociales municipales se viene apoyando las unidades familiares con menores a cargo con criterios profesionales, estudiando la situación familiar y las posibilidades de modificación de su problemática a través de una intervención sistemática de la familia en coordinación con otros recursos. Hay recursos internos que tienen los ayuntamientos, que son las ayudas de urgente necesidad, y recursos externos, que son el apoyo de ONGs, de la comunidad autónoma de la región de Murcia, a través de la renta básica de inserción, de los colegios. Los profesionales de los servicios sociales municipales, con el sistema de ayudas de urgente necesidad, cubren la atención diaria de menores y de todos los miembros de la unidad familiar, hermanos mayores, ascendientes, permitiendo hacer todas las comidas necesarias a lo largo del día. Generalmente, en verano, en casi todos los ayuntamientos, hay una ampliación de las partidas presupuestarias para cubrir las necesidades de estas familias en situación de riesgo o con problemáticas especiales. Esas intervenciones municipales no solo se extienden a las ayudas económicas, sino que se amplían a otras necesidades personales, la formación, el apoyo psicológico, procesos educativos, actuaciones en situaciones extremas, actividades deportivas y de ocio. La puesta en marcha de comedores específicos para niños de familias con escasos recursos podría producir una estigmatización de los menores y de todos los miembros de la familia. Abrir un comedor social implica cumplir la normativa sanitaria y laboral, con todas las actuaciones que ello conlleva. A tal efecto, las asociaciones de voluntariado y de autogestión, como podrían ser los padres, las madres, vecinos, los vecinos, los voluntarios, eso no equivaldría al desarrollo profesional necesario y obligatorio de las actividades laborales que se precisan en todo establecimiento público de tales características. Se necesitan cocineros, se necesitan auxiliares de cocina, hay que cumplir una normativa sanitaria, hay que estar en disposición de la normativa de manipulación de alimentos. Por otro lado, la ampliación de los comedores escolares en los periodos vacacionales sería competencia de la Consejería de Educación, como ocurre en el curso escolar. Lo que existe son comedores asistenciales. Y es verdad que en la región de Murcia creo que hay dos, uno en Águilas y otro en Cejín. En Cejín están atendiendo exclusivamente a 17. Por favor, vaya terminando, señora. La colaboración de los servicios sociales y de los propios centros educativos sirve para detectar esas necesidades que tienen las familias. Por datos de todos los ayuntamientos, más del 90% de las familias que se detectan, tanto por asociaciones, por los colegios, por las APAS, por las asociaciones de vecinos, son usuarios de los servicios sociales municipales y vienen siendo atendidas durante todo el año por las UTS. Las familias que carecen de comedor en periodo vacacional, así como aquellas con sus menores o que otros miembros cursan estudios donde no hay comedores, reciben a través de las ayudas de urgente necesidad y de otros programas de los propios servicios municipales el sustento y cubren perfectamente las necesidades de alimentación. Porque, además, más del 50% de las ayudas de urgente necesidad municipales suelen ser en concepto de alimentos. Hay buena voluntad. Los ayuntamientos han ido incrementando su propia dotación económica a las prestaciones sociales en los últimos cuatro años, incluso incrementándose en más de un 250%. Y luego, a través de la línea de pobreza infantil gestionada por las entidades locales, se ha garantizado toda una serie de prestaciones económicas de urgencia social. Para el ejercicio 2015 se ha previsto la misma cantidad por parte del ministerio, con lo cual se va a atender también a seguir cubriendo esas necesidades básicas que en el año 2014 llegaron a un millón 150.000. Termino ya. Creo que todos estamos de acuerdo en lo que queremos, que es fundamentalmente cubrir no solo, y en eso se basa nuestra moción, no solo las necesidades de los menores, sino de todas las familias y todos los miembros que en estos momentos estén pasando por una seria dificultad. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Molina López. Para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. SEÑORA PRESIDENTA. Señora presidenta, señorías, ciudadanía que hoy nos acompaña para compartir un día histórico en la vida política de esta región. Muy buenos días. Voy a iniciar mi intervención con unas palabras de Nelson Mandela. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamentos. Hoy hemos mejorado la calidad democrática de esta región con la aprobación de la reforma de la ley electoral, pero hemos de seguir trabajando para que la democracia no sea una cáscara vacía. En días pasados, en esta Cámara, se ha hablado de igualdad de oportunidades, de familia, de servicios sociales. Se ha aprobado una comisión especial de pobreza y exclusión social. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que realmente son problemas que nos preocupan. Hoy se presenta una moción, la presenta el Partido Socialista, aunque algunos otros grupos hemos coincidido, pero al presentarla con posterioridad se tramita la que presentó el Partido Socialista, para que se mantengan abiertos los comedores en los centros escolares en vacaciones, para que los menores de esta región puedan tener garantizada al menos una comida digna al día. Pero la burocracia, la de esta propia casa, se ha impuesto a los tiempos y a las necesidades, y ya ha transcurrido un mes desde que empezó el periodo vacacional para estos menores. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Habrán comido? Seguro que sí. Habrán formado parte de la estadística de las personas atendidas en comedores sociales, como si no fuese suficiente tener hambre, como para encima tener que señalarte por ello. Esta es la consecuencia de las prácticas que vienen ocurriendo con determinadas actuaciones por parte de la Administración o de determinados colectivos, que para garantizar la alimentación o la cobertura de necesidades básicas se está fomentando la exclusión, esa misma de la que vamos a intentar ocuparnos con la reciente creada Comisión de Pobreza y Exclusión. Nos encontramos con dos situaciones, menores que sufren discriminación porque son atendidos en comedores para pobres o, por el contrario, nos encontramos con la silenciosa pobreza invisible. Personas que, por no sufrir esta discriminación, no acuden a pedir la ayuda que necesitan, convirtiéndose en pobres invisibles. Aunque la señora Molina nos ha dicho, nos ha explicado aquí muy bien cómo funcionan los servicios sociales al ser concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Molina. Hay pobres invisibles que no se acercan a los servicios sociales y a las ayudas que se prestan desde los ayuntamientos, porque se les señala. ¿Qué proponemos desde el Grupo Parlamentario de Podemos para garantizar el desarrollo de los menores y una calidad de vida digna en este periodo vacacional sin que sea una propuesta segregacionista? Somos conscientes de la urgencia de la atención a la alimentación del menor, pero vamos un pasito más allá. Nos preocupan los niños, las niñas, pero todos, no solamente los niños pobres. No segregamos, no separamos, no diferenciamos entre niños y niñas pobres y el resto de niños que no son pobres. Por ello, a nosotros nos importa la infancia. Consideramos que la atención a la infancia, su protección y su promoción constituyen una obligación de todas las Administraciones públicas, atendiendo, por una parte, a la obligación de dar respuesta a los problemas específicos que les conciernen y que actúan como dificultades para su pleno desarrollo e integración social. Y, por otro lado, le corresponde a las Administraciones públicas proporcionar una mejor calidad de vida. Para ello, entre otras cuestiones, es responsabilidad de las Administraciones públicas promover los aspectos lúdicos y educativos del ocio y el tiempo libre como un medio para la integración efectiva y el trabajo con el grupo de iguales. El desarrollar espacios y mecanismos para la participación infantil y potenciar medidas específicas dirigidas a la atención, protección y promoción de las y los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dificultad o riesgo social. Las actividades de ocio educativo continúan siendo uno de los ámbitos sociales que presentan más desigualdades en relación con el acceso de los niños socialmente menos favorecidos. Por ello, proponemos que, a través de la red de centros públicos, se adopten medidas que aseguren el acceso de los menores a las actividades de tiempo libre en condiciones de equidad y sin discriminación por razones económicas. A que se fomente la igualdad de acceso de los niños y de las niñas a la educación en el tiempo libre. A que se apliquen descuentos en precios públicos y tasas en el acceso a servicios sociales y educativos o se establezcan becas para equipamientos deportivos, culturales y servicios educativos condicionados a la renta familiar o a otras circunstancias personales y familiares prevalentes en la situación de pobreza como las familias monoparentales. Y a que se presten dichas actividades el servicio de comedor que garantice una adecuada nutrición durante el verano. Vaya terminando, señora García Navarro. Y, en este sentido, hemos propuesto una enmienda de adición a la moción que hoy se presenta por parte del Partido Socialista. Y voy acabando. Nuestra petición no era a la Consejería de Servicios Sociales, era a la de Cultura. Por lo tanto, como digo, insisto, no estamos en la segregación de estos niños a través de los servicios sociales. Acabo ya diciendo que nuestra responsabilidad va más allá de ocuparnos de esta situación de emergencia social. Tenemos que ahondar en la raíz del problema y nuestras políticas se tienen que ocupar de la erradicación de la pobreza, de su origen y de todas sus consecuencias. Porque mientras aquí haya un niño que pase hambre, esta no será una región en la que merezca la pena vivir. Muchas gracias. SEÑORA GARCÍA NAVARRO Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. SEÑOR GARCÍA NAVARRO Señora presidenta, señorías, a veces tengo la impresión, desde que estoy en esta cámara trabajando, de que tenemos más prisa que coordinación, al menos en temas básicos como este. Vamos a votar y vamos a debatir una moción que podemos haber consensuado, que podemos haber trabajado, que hubiera llegado a esta cámara mucho más enriquecida. Y, finalmente, hemos tenido que, digamos, que terminarla a última hora corriendo a base de llamadas telefónicas, de visitas en despacho. Y, bueno, bien está lo que bien acaba, indudablemente. Y, por supuesto, la vamos a votar todos, la vamos a…, digamos que estamos de acuerdo, porque es algo en el que es un tema básico. Todos queremos que en este verano, pues, lógicamente, esas familias, esos niños que tienen problemas de exclusión y de pobreza, pues, no pasen carencias y menos alimenticias. Pero yo pediría que hubiera un poquito menos deprisa y un poquito más de coordinación, sobre todo, al menos en este tipo de temas, porque nos va a ir mucho mejor que tener en última instancia que arreglarles las cosas deprisa y corriendo. Abrir los comedores en verano es una intención probable, lógicamente, pero es una medida excepcional destinada a paliar una situación de emergencia, aunque no tenemos que perder la perspectiva de que este no es el objetivo último de los poderes públicos. Muy al contrario, las Administraciones tienen que poner en el centro de sus decisiones políticas la prioritaria de distribuir la riqueza, generar empleo y luchar contra el fraude, el fraude millonario y el minimalista. Y, anteponer la salvaguarda de los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas. Ese es el objetivo. Estas medidas, que ahora ponemos en práctica o queremos poner, a medio plazo impedirían que tuvieramos que poner otras como esta, que no dejan de ser un auxilio social propio de la posguerra. Y, finalmente, pues, un fracaso colectivo de nuestra sociedad en el siglo XXI. Por desgracia, una medida, por muy bien intencionada que sea, como es en este caso, la de abrir los comedores, no la convierte inmediatamente en una buena medida. Abrir los comedores escolares en verano es una solución y nos puede ayudar, pero, de luego, no es la más idónea. Y, además, hay que complementarla, que es lo que vamos a hacer enriqueciendo esta moción con una serie de enmiendas. Acudir a un comedor escolar es, en cierta medida, estigmatizar al niño que va. Es señalar, de alguna manera, a los pobres. ¿Quiénes son los niños pobres? Pues los que van a comer en verano al comedor. Pero, además, es que hay una gran pega y es una pega de economía elemental. Es decir, cada colegio cuenta con un porcentaje diferente de niños que acuden al comedor, por lo que se tiene que agrupar a los menores en situación de vulnerabilidad en determinados centros. ¿Eso qué conlleva? Pues tiempo de desplazamiento para las familias y, además, una carga económica, porque hay que poner el transporte, lógicamente, habrá que llevarlo de alguna manera. Por otra parte, tampoco queda muy claro que, a nivel psicopedagógico, sea muy adecuado mantener a los niños vinculados al mismo espacio físico, en este caso el colegio, en un periodo vacacional. ¿Qué pensaríamos nosotros, señorías, si en verano tuvieramos que venir a comer aquí por decreto? Pues algo parecido puede pasar con estos niños, que tienen que volver a su colegio a comer. Nosotros creemos que lo más coherente es generar actividades lúdicas y educativas en las cuales los participantes, además de esas actividades educativas, etcétera, tengan un servicio de comedor de forma natural y, si es posible, fuera del entorno escolar. Y me refiero, por ejemplo, a campamentos, a condiciones urbanas, a escuelas de verano, etcétera. Desde luego, el argumento este de no abrir los comedores o de abrirlos con medidas complementarias es solo válido si se argumentan, pues, respuestas paralelas al verdadero problema. Y esa respuesta es pariar las necesidades de las familias, que las familias puedan acceder a una alimentación adecuada sin tener que derivar a los niños a comedores especiales. Nosotros creemos que en Murcia probablemente no hay niños que pasen hambre, pero sí los hay que sus familias tienen carencias estructurales importantes. Existen muchas familias que no necesitan comida, pero sí vivir con un poco de dignidad. Todo esto que les he venido contando no son invenciones mías ni de mi grupo parlamentario. Estas son reflexiones y son intervenciones que han hecho dirigentes de organizaciones como la Cruz Roja o Cáritas. El llamado tercer sector, que, por cierto, estuvo ayer aquí hablando con nosotros. Y si ellos, que son los que más saben de este tema –porque están todos los días tratando con las personas que están en pobreza y en exclusión– creen que abrir los comedores no es la mejor medida en la Macedonia, que tiene que haber otras medidas complementarias, pues nosotros creemos que tenemos que hacer caso a esta gente, que son los que más saben del tema. Por lo tanto, estamos contentos de que al final hemos llegado a un acuerdo que se va a complementar la medida de abrir los comedores, cuando sea necesario, con escuelas de venano y, sobre todo, y lo más importante, es con ayudas a esas familias que están en situación de pobreza. Porque, finalmente –y creo que en esto estamos todos de acuerdo– no hay niños pobres, hay familias pobres. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra la proponente de la misma, señora Ludeña López. SEÑORA LUDEÑA LÓPEZ. SEÑOR LUDEÑA LÓPEZ. SEÑOR LUDEÑA LÓPEZ. Y, por lo tanto, es un tema de tal trascendencia como es el que hoy hemos traído a esta Cámara. Decirle al señor Molina que tal vez el texto podría haber salido más enriquecido que lo hemos enriquecido a última hora, pero yo creo que era una moción muy urgente y prioritaria. Estamos a finales de julio, se habilitó este proceso en esta Cámara para poder traer este tipo de iniciativas que de verdad son las que esperan los ciudadanos que están en la calle. Por eso, esta moción era urgente y prioritaria. Para aquellos municipios, en aquellos sitios en los que hagan falta tener este tipo de actividades lúdicas formativas junto con el comedor escolar que va encaminado a que ningún niño o niña tenga esos problemas de nutrición que están causando en esos niños y niñas de la región, era una medida urgente y prioritaria. Lo que tendría que haber pasado es que no tuviéramos que estar debatiéndola aquí, que el Gobierno regional hubiera articulado las medidas necesarias para que esta moción no hubiera tenido que entrar a esta cámara esta mañana. Habla usted de estigmatizar y le he hablado en mi intervención de que lo que han hecho los gobiernos socialistas en los municipios, sin el apoyo del Gobierno del Partido Popular en la región, por supuesto, han sido poner en marcha escuelas de verano, campamentos de verano, donde esté incluido el servicio de comedor escolar, para que esos niños que lo necesitan no vieran cómo se les excluye o se forman los comedores sociales. No se trata de formar comedores sociales, sino de ofrecer actividades lúdicas y formativas para que esos niños, junto con el resto de los niños del municipio, que sus familias lo necesiten porque están trabajando medidas de conciliación de la vida social y familiar, laboral y familiar, puedan tener acceso a una alimentación adecuada que muchas veces no la tienen en sus familias y que también es necesario, en ciertas ocasiones –y yo eso lo conozco de primera mano– el que pasen una hora fuera de un ambiente socioeconómico y familiar que no les es propicio, a la vez que son actividades inclusivas e integradoras dentro de escuelas de verano y de campamentos, que es lo que están haciendo y lo que están poniendo en marcha los gobiernos socialistas municipales. Hablamos de reagrupación. Es verdad que hay que reagrupar. No se pueden abrir todos los comedores escolares de todos los municipios de la región, de todos los colegios públicos que hay en cada…, pero yo creo que está funcionando muy bien. En los municipios pequeños no hay ningún problema en que se reagrupen esos alumnos en un centro o dos del municipio, según las necesidades tanto de las escuelas de verano como de los campamentos. Y en las grandes subciudades se pueden articular los mecanismos para abrir aquellos comedores, junto con las actividades lúdicas y formativas, en las zonas en las que sea necesario. Nada más. Yo creo que…, bueno, voy a entregar la transacción planteada a la mesa y agradecer a los grupos políticos que hoy, aunque sea un poco tarde, a finales de julio, estemos trayendo a esta cámara, debatiendo y aprobando mociones como esta, que son las que nos piden los ciudadanos y ciudadanas de la calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora se abre un turno a efecto de que los distintos grupos puedan manifestar si aceptan la transacción. ¿La tienen ustedes? La puedo leer y podríamos… Transacción planteada a la moción 04 sobre apertura de comedores escolares en verano. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que se adopten las medidas que aseguren durante los meses de verano el acceso de los menores a las actividades de tiempo libre sin discriminación por razones económicas. Se apliquen los descuentos en los precios públicos y tasas y se establezcan becas para estas actividades condicionadas a la renta familiar y a otras circunstancias personales y familiares relacionadas con las situaciones de pobreza. Del mismo modo, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que se mantengan abiertos los comedores en los centros escolares de la región durante los meses de verano según necesidades detectadas por los ayuntamientos. Al mismo tiempo, la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a agilizar las ayudas a los ayuntamientos para que, a través de los centros de servicios sociales, las distribuyan a las familias con bajos recursos de sus municipios. Esta sería la transacción propuesta. Por tanto, si los tres grupos manifiestan su aceptación de la misma, sería innecesario el turno de… ¿Pasaríamos entonces esa votación? Muy bien. ¿Votos a favor de la moción? Pues se aprueba por unanimidad. Gracias, señora presidenta. La siguiente iniciativa es una moción sobre creación de…